Música Bienvenidos al siglo XX Existen numerosos debates acerca de quién creó el primer videojuego y la respuesta depende en gran medida de la definición que hagamos de videojuego La evolución de los videojuegos presenta una maraña entre varias industrias incluyendo las áreas científica, informática, la industria arcade y la electrónica de consumo La historia de los videojuegos está interrelacionada con eventos y tecnologías anteriores que prepararon el camino para llegar a estos Antecedentes El ajedrecista, 1912-1915 El ajedrecista fue un autómata construido en 1912 por el español Leonardo Torres Quevedo En 1947 se presentó el dispositivo de entretenimiento de tubos de rayos catódicos El juego electrónico interactivo más antiguo que se conoce En 1951 se presentó el NIMM Game Demonstration From the UK In 1951 En 1952 Alexander S. Douglas creó el primer juego de computadora en usar una pantalla gráfica digital conocido como 3 en radio En 1958 William Higginbuda creó un juego de computadora interactivo llamado TENIS FOR CUBE En 1958 William Higginbuda creó un juego de computadora interactivo llamado TENIS FOR CUBE En 1961 Space War En 1961 los estudios del MIT Martin Graeck Steve Russell, Steve Russell y Wayne Wittanen crearon el juego Space War En 1966 se presentó el Odyssey, la Magna Boss Odyssey lanzada en 1972 fue la primera videoconsola doméstica En 1971 Bill Pitt y Hawk Tuck desarrollaron el primer juego de computadora que usaba monedas Galaxy Game en la Universidad de Stanford Y en 1972 se presentó el Pong, quizás el videojuego que marcó un antes y un después Enseguida captó la atención de los más jóvenes Y así nacieron los primeros gamers Apasionados jugadores de videojuegos Luego llegaron títulos como Space Invader, Pac-Man, Galaxian Una nueva industria floreció La era de los salones recreativos Con aquellas enormes máquinas coloridas, luminosas y ruidosas Pero la tecnología avanzó hacia el ocio doméstico Con el desarrollo de nuevos chips y procesadores nacieron los primeros ordenadores personales Comodore, Sinclair y sus competidoras las primeras videoconsolas como la Atari ¿Quién lo iba a decir? Aquella curiosidad tecnológica que había nacido por casualidad en un laboratorio de electrónica Se había convertido en una floreciente industria El primer juego comercial conocido fue el Pong de 1972 fabricado por Atari Dos ingenieros informáticos decidieron abandonar su puesto de trabajo para dedicarse a fabricar videojuegos Construyeron el primer prototipo en un garaje con un televisor, una caja de madera y un monedero electrónico de los caballitos para niños Colocaron la máquina en un bar de la ciudad Y al día siguiente les llamaron porque se había estropeado Al abrirla descubrieron que estaba atascada Tenía tantas monedas que no cabía ni una más Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que tenían entre manos Alquilaron una nave industrial y comenzaron a fabricar en serie las primeras máquinas artificiales ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no todo fueron éxitos, también hubo grandes fracasos Pocos conocéis la historia del videojuego para la Atari 2600 ET, el extraterrestre Lanzado en las navidades de 1982 fue uno de los mayores fiascos empresariales de la historia Y consiguió llevar a la empresa a la quiebra Atari los retiró del mercado y los destruyó Cabaron una profunda fosa en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, donde descargaron varios camiones Miles de cartuchos fueron enterrados Pero la maldición de aquel videojuego perduró Hizo perder cientos de puestos de trabajo Y definitivamente la empresa tuvo que cerrar Hoy en día este caso es estudiado en todas las universidades En facultades de economía, estudios de marketing y mercado Lanzado en las navidades internacionales Lanzado en el desierto de Alamogordo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.